Hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enveremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, del mínimo no imponible. Con una introducción o una modificación producto de la observación de la realidad, normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace al mínimo no imponible. Hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados por una razón muy concreta. Primero porque tenemos nuevas formas familiares, hay gente que es soltera pero vive en familia, tiene hijos, otra que son familias ensambladas, que son divorciados o solteros técnicamente, pero que no sé por qué hacen algunos así, claro, se ve que algunos están en esa situación también. Con lo cual hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre solteros y casados y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, para que igualmente quien está casado, si no van a decir que no fomentamos los vínculos familiares y no sería bueno eso. Pero también, obviamente, producto de la elevación del techo también, y como siempre lo hemos afirmado, el modelo es sistémico, el modelo es sistémico y todo aquel que deja de tener deducción por ganancias comienza a percibir también una asignación familiar. Con lo cual, la propuesta cerrada y la primera parte de esta reunión, en la cual hemos alcanzado consensos en la reunión pasada entre empresarios, estaban todos de acuerdo en esta modificación, estábamos en el tema de financiamiento, habíamos convenido fundamentalmente que no grabar el ahorro de los argentinos, sobre todo el ahorro de los argentinos que lo hacen en pesos, y aquí en la Argentina, porque esto sería contraproducente, evidentemente parte de esos ahorros están destinados también a la inversión a través de los productos, digamos, de los préstamos, mejor dicho, del sistema financiero a las pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, pero sí una parte va a ser financiada con la creación de un nuevo impuesto y la otra parte va a ser aportada por el Estado a los efectos de no financiarlo. Va a ser firmado el decreto para que esto sea aplicable a partir del 1 de septiembre y se envíe por Cámara de Diputados la ley correspondiente.